¡Muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a tu episodio del canal Master Diminion desde Iconoclast! Bueno, he probado un poco el juego, tuve la oportunidad de verlo hace un tiempo y la verdad que me gustó mucho estéticamente lo que es las mecánicas, así que vamos a jugarlo un poco. Pero para seguir con la misma dinámica que con el resto de cosas que estoy haciendo en el canal, por favor chicos, si os mola el juego, si os mola el tema, si queréis más vídeos de Iconoclast, reventad ahí el botón de me gusta, dejadme 800.000 comentarios, ¿vale? Tirando por lo bajo, me los voy a leer todos, lo prometo. Bueno, vamos a ver el jueguecillo, ya os digo, es un indie con muy buena pinta. De hecho, no parece indie, con eso os lo digo todo. Ahí es como que hay algo que se estaba rompiendo, una especie como de columnas. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer, voy a quitar el ratón, porque tengo el ratón ahí en medio. Las bandas negras son del propio juego, ¿vale? O sea que no las puedo quitar, las bandas superior e inferior están ahí. ¿Qué? Dice la niña. Vale. Lo estoy jugando con mando, por cierto, ¿vale? Estoy jugando con el mando de la Play, porque me parece bastante apropiado para este juego. Vale, puedo saltar, gracias. Vale, esto es para guardar. Bueno, lo voy a guardar. Voy a guardarlo en la segunda ranura, porque la primera empecé una partida. Todo esto de por aquí lo he visto ya. No he visto mucho, pero sí lo suficiente como para poder probarlo, ver que se grababa bien, etcétera, etcétera. Aquí me tengo que poder subir, pero parece que no de momento. Vamos a investigar un poco. Es posible que las carreteras se cierren durante las inspecciones. Ningún ciudadano deberá intentar abrirlas por medio de herramientas ilegales. Vale. Pues ya sabemos que por ahí no puedo ir. Ahora me darán, os voy a hacer un poco de spoiler, ¿vale? De lo poquito que he visto. Pero me tienen que dar una herramienta, aparte de la pistola que tengo, ¿vale? Me van a dar una herramienta. El disparo es autodirigido. O sea que si más o menos apunto en la dirección, se dirige hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? No tengo que darle yo la dirección oblicua. Simplemente con que apunte hacia arriba o hacia abajo y automáticamente... O de frente, como es este caso. Esto no sé si lo podría romper. No, no lo puedo romper. Vale. Ahí ya está. Y estos son como una especie de cofres que hay que te van dando los mejorios, ¿vale? No sé usarlos todavía. Sé que tiene que haber como una especie de sistema de crafting. Uh, madre mía, me pensaba que se me daba. Una especie de mesa de crafting o algo por el estilo. Vale. Estas sí se pueden romper. Estas son de las que apretamos, soltamos y los putos reventamos. Eh... Ah, sí. Vale. Y abajo. Vale. O sea, no sabía utilizar eso. O sea, acabo de aprender ahora mismo. De hecho, la otra vez creo que lo dejé sin hacer. What? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Oh! Vale. Creo que esto... Estas son las columnas que hemos visto antes. O sea, que aquí va a salir algo, seguro. Me gusta el rollo, el sonido que tiene... Porque es así como muy... Muy 80. ¡Uy! No sabía dónde iba a salir. Vale, va pegando como saltitos. Mientras tanto, le podemos pegar la paliza de subida. Vale, va a caer por aquí. Me lo marcan en pantalla, ¿vale? O sea, no sé si os habéis fijado. Aparece como un símbolo de exclamación. Que te está diciendo dónde va a caer. Lo cual ya está bastante bien. Vale, ahora volveré a salir por aquí, por el centro. Estoy reventando el botón, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, es muy sencillito, ¿eh? Las mecánicas de este primer bot... ¡Oh! Espérate que se... ¡Ah! Que se ha calentado el arma. Vale, pues ya estaría. Perfecto. Esto ha sido fácil. Y tiene como plumas por abajo. ¿Qué cosa? ¡What! Vale, nos hemos caído. No me ha dado nada el... Come mierdas este. Vale, pues hay que saber de dónde salen esas cosas. Porque lo otro parece... O sea, estos de por aquí parece que... Que son más como de la naturaleza, ¿no? O sea, simplemente de... De vistas que hay por la naturaleza. Pero lo otro parecía mecánico. O sea, tenía que venir de algún sitio. Vale, esto es para... Indicarte que te puedes agastar. Perfecto. Vamos a pasar por aquí. Todo esto de aquí al principio es el tuto, ¿vale? O sea, no me acuerdo muy bien porque lo jugué hace unos días. Y soy de... De intentar olvidar las cosas rápidas. Vale, esto tiene pinta de que va a ser como rollo Metroidvania, ¿vale? O sea, que vamos a tener luego después que... Que encontrar una habilidad con la que podamos hacer eso. Vale, y esto ya es la parte del principio. Así que me imagino que tendremos que... ¡Uf! Hay una furgoneta. Vale. Sí, guardar. Me gusta mucho lo del tema del menú. Que está hecho también con ese pixel art. Es que me ponen bruto los pixel art. Yo qué sé. Vale. Evidentemente tenemos que entrar a la casa. Y nos están esperando. ¡Oh, bien! Está aquí. Soy la gente negro y este mi compañero. La gente blanco. Vaya. ¡Veamos! Archivo de Ciudadana, nombre a Londra, edad 17, estatus, única residente de la casa, sin profesión asignada, hija de polro, mecánico de la sociedad, que murió hace dos meses dejando a su hija desamparada. Bueno, pues esa es tu historia. Hay que buscarte trabajo, ¿no? Vale, parece que en la sociedad esta buscan trabajos. Corren rumores que dicen que tal vez la hija del mecánico haya decidido empuñar la llave inglesa. ¿Podría ser cierta la más horrible de las asociaciones? ¡Mentirosa! No has dicho nada. ¡Hemos oído cosas! ¡Ay, mi cabeza! En fin, de todas formas, los informes de la muerte de Polro dicen que murió en un accidente con unos cables. Bueno, no hay recursos irreemplazables. Madre mía, están hablando de tu padre muerto, ¿sabes? La duda es, ¿qué le habrá enseñado a la rubia y cómo usa ese conocimiento? ¿Te dedicas a ir por ahí arreglando problemas mecánicos para la buena gente del pueblo como una heroína en las reparaciones? Ese pueblo ya ha sufrido muchas penitencias. ¿Se te ha ocurrido que tú podrías ser la culpable? ¡Mentirosa! Sigues sin decir nada. Conozco a los de tu calaña. Al grano. La práctica privada es pecado y la mecánica privada es el peor de todo. Los pecadores deben ser castigados. Vale, parece que hay como una especie de religión. Él, el Todopoderoso, odia los secretos. El combustible de marfil no debería ser tocado con manos indignas. Solo un mecánico sería digno. Si todos eligiéramos nuestra profesión, nunca se haría nada en este mundo. Él quiere equilibrio, Alondra. Pero no hemos encontrado herramientas en la casa y tú solo llevas esa porquería de aturdidora. No está de humor para jueguecitos. Pero el asentamiento 17 ha necesitado muchas menos reparaciones últimamente. Que alguien anda apretando suercas. ¡Zorra! Joder. Blanco, cállate. Es horror solo el pavo este. Ha surgido algo más gordo. Le han visto. Vamos, Blanco. Vale, parece que les han llamado. Tendremos que dejar la pequeña Alondra a lo suyo en el momento. Esperemos que se quede aquí bien quietecito. Bueno, sería quietecita, ¿no? Aún tiene una cita con el destino. Venga, hasta luego. Te estoy mirando. I'm watching you. Parece el puto meme. Oh, wow. Vale. Zona nueva. Y esta es la llave que os decía antes. ¿Cómo se pilla eso? Ah, vale. ¿Dónde está hacia abajo? Joder. Están diciendo... Llave inglesa obtenida. Vale. ¿Esto se puede romper? No. No parece. Vale, no tengo que intercambiar entre un arma y otra. Funcionan las dos al mismo tiempo. Vamos a guardar esto. Porque me gusta... Se nos roto bien... Bien guardadito, ¿vale? Que no quiero luego después sustos. A ver, ¿con qué botón? Vale. Ahí estamos. Vale, me tengo que impulsar... Oh, vale. Vale, perfecto. Ya está. Es con el círculo. Ay, que me equivoco. Vale, supongo que habrá que coger todos los mejorios estos. O habrá alguna especie de logro o alguna historia. No lo sé. Bueno, logro aquí no creo. Puede ser un logro dentro del juego. Vale, perfecto. Vale. O sea, hay cosas que se pueden destruir. Vale, esto... Esto va a ir fácil. Vale, estupendo. Vale. Ahora. Joder, si está muy cerca no apunta. Es un poco cagada, la verdad. Pero bueno, por lo menos hemos aprendido cómo matar a ese ser. Que funciona de una forma diferente. Me imagino que luego después las palancas estas tendrán... Tendrán temporizadores o alguna historia. Por ahí abajo no puedo ir. Así que, aunque quisiera. Vale, perfecto. Y vamos para acá. A pasar. Vale, perfecto. Es sencillito en general. Las mecánicas de los bichitos... Es bastante sencilla. Eh... Vale, esa es que no se puede... Ok. Vamos a venir para acá entonces. Porque o sea... Pensaba que iba a subir la de la derecha, pero no. No la subes. Vale. Zona limpia. No dan puntos de experiencia ni nada por matar los bichitos. Vale. O sea que puedes pasar... Puedes pasar de ellos que no... No pasa nada. Vale. Lo petamos. Esto me imagino que habrá abierto lo de abajo del todo. Me imagino. Vale. Vale. Vamos a irme para acá. Y vamos a bajar desde aquí. Ah, en esto no puedo bajar. Magnífico. Bien jugado. Vale. Ya puedo bajar por aquí. Voy a volver a hacer esto de aquí arriba. Porque es que tiene toda la pintaza. ¿Y esto? ¿No se puede abrir o qué? Oh. Ah, mira. Lleva un símbolo como de... Como de... Ay. Esto de puta. Hola, chaval. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que tiene más mecánicas que el Kali y el bicho este o qué? ¡Moder! Vale. Habrá que dejarlo que se estampeo o algo. ¿Verdad? Vale. Tío. Obviamente. Tío. Algo tiene que tener porque no es normal que me está pegando una paliza el puto bicho. ¿Y esto de aquí arriba? ¿Qué pasa con ello? ¿Esto me puedo enganchar con...? Vale. Me puedo enganchar pero no puedo hacer nada mal. ¿No? 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 Vale. Eso me imagino que será una mecánica a resolver más adelante. No yet. Vale. ¿Puedo seguir por aquí? Perfecto. Vale. Hay un camino por abajo. Y hay otro camino por arriba. Parece. Hay un camino por arriba. Vámonos por aquí. Voy a bajar por las escaleras. Aunque parece que podía bajar por el otro lado también. Muérete. Vale. Ahí va. Eso es un ciervo. Venga. Estápate. Ahí vamos. Vale. En general. Mira. Pues si me hubiera bajado por el otro lado hubiera sido mejor. Porque por aquí no había nada más que bichos. Las cosas de la vida. Joder. Si lo dejas apretado un poco, pega el zurriagazo. Lo pega como súper rápido. No sé por qué. Tan rápido. Pero bueno. Venga. Vamos a abrir esto. Ya está. Vale. Hubiera tenido que hacer igualmente esta zona. Porque para salir tengo que salir por abajo. Así que. Zona limpia. Creo que los enemigos deben de hacer respawn cuando grabas alguna historia por el estilo. Porque me parece un poco extraño. Ahí he recuperado vida. Me parece un poco extraño que mates y que de pronto ya en esas zonas no tengas nada que hacer. Cuando resulta que tenemos que volver igualmente a esas zonas. Vale. Y. Vale. Joder. Madre mía. Perfecto. Ha sido sencillo. Vale. Ah. Basta. Bien. Vale. Esto me imagino que se retirará. Y por aquí arriba no parece que haya nada más. Vale. Vale. Estate. Vale. No tengo llave para esto. O sea. Me imagino. Ah. Mira. Aquí está la llave. Vale. Oh. Vale. La puedo dejar ahí. Ja. Vale. Estupendo. Estupendo. Ya está. Pues entonces ahora hay que volver ahí. A ver. Imagino que podré volver. Sí. Es subir y volver a... Volver a hacerlo. Del tema este de aquí. Del saltito este. A ver si me sale bien también ahora. Porque hay que tener ahí una coordinación mente-pene bastante gorda para la coordinación, ¿vale? No el pene. El pene da igual. Puedes tener pene coreano y aún así podré hacerlo, ¿vale? O sea, no os preocupéis. Vale. Esto te pones arriba. Vale. Ahí ya estamos. Y ahora lo rompemos. A ver que me dan. Tecnio obtenido. Vale. No son... O sea, hay varios objetos, por lo que veo. Va. Tiene que ver un sistema de crafting bastante gordo. ¿Esto no lo reto? Vale. Vámonos. Hay que conseguir una llave. Asentamiento 17. Vale. Ese es el poblado, se supone. Vamos a pasar. Vamos a cargarnos eso cuanto antes porque... No sé... Ah, vale. Este habrá que abrirlo. Y este habrá que moverlo, ¿verdad? Joder. La he enganchado, pero no he hecho la animación. A ver. Ven. Joder. Un poquito más rápido, por favor. Gracias. Voy a subirlo hasta arriba del todo. Ahora. Ahora. Coño. Vale. Y ahora eso volverá y se quedará ahí pillado. A ver. Ahora ya puedo subir a esto. Vale, sí. Hay que traerlo para acá. No he mirado lo que hay ahí abajo. Ahora lo miraré. ¿Y esto qué coño es? Uf. Qué mal rollo me da a mí el bichete este. Porque aparte no parece que le haga nada. Paso, paso. No le hago nada a ese ser. Vale. Y para salir no me hace falta mover eso ya, ¿no? Llevo una llave con lo que puedo abrir el cofre ese que había ahí arriba. Uf. Para arriba. Es muy, o sea, muy gratificante el movimiento. Está muy pulido. A ver, después de haber jugado al... No quiere nada, ¿no? Después de haber jugado al Hollow Knight, evidentemente, pues, estás esperando un poco lo mismo, ¿no? En cuanto a lo que es el tipo de movimiento. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. Vale, esto parece una iglesia. Ahora entramos. What? Ja, 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 ja. He oído hablar de ti. Se llama Leticia. Puede que hayas oído hablar de mí, pero eso ya no importa. Eres curiosa y hábil. Si de verdad tienes actitudes, puede que volvamos a vernos. Creo en ti. What? Vale, aquí hay... Ahí hay algo. Pero no puedo bajar desde aquí. Y esto no lo puedo mover, que me imagino que será un poco la... A ver. ¿No? No puedo mover todavía estas cajas. Y si me pongo encima, ¿puedo cogerlas? No. Bueno, vamos a entrar en la iglesia esta. Ahora miramos qué más cosas hay por abajo. Nunca olvides lo más importante de la vida y de la fe. ¿Necesitas información acerca de algo? Venga. Sociedad única. La sociedad única se asegura de que no haya entre nosotros infieles que intenten desobedecer la gran voluntad de él para un planeta intacto y controlado. Sus agentes comparten la misma esencia vital que madre. Vale. ¿Me dices algo más? Madre y ciudad uno. Madre es nuestro vínculo con él. Le rezamos a ella y ella le reza a él desde sus capillas en ciudad uno. Ciudad uno es donde quieren vivir. Allí vive sin... Nosotros estamos en ciudad 17, ¿no? Asentamiento 17. O sea, ciudad uno es como el no va más. Allí vives sin la amenaza de la penitencia, pero pueden expulsarte si cometes un pecado. Esto parece un poco lo de los juegos del hambre, ¿no? Madre tiene poderes para controlar la forma del planeta, al igual que sus predecesores. Su sangre es tan pura como las alas de los ángeles y todos le deben su amor. Con el tema este de los trabajos y tal... O sea, tiene un poco pinta de eso. Los progenarios son los que cuidan de las iglesias y nuestros vínculos locales con madre. No hablan más que durante sus sermones y solo escuchan nuestras súplicas. Marfil. El marfil es el combustible que usamos para nuestras máquinas. Nos lo otorgó él para que tuviéramos una existencia cómoda. De modo que es pecado trabajar en máquinas que requieran tocar marfil. Solo los mecánicos bendecidos y registrados pueden hacerlo. Nosotros solo podemos usar las baterías de marfil que nos dan las iglesias. Vale, o sea, es un 100% rollo ese. Progenario. Progenario no me habla. Vaya nombre. Guarro progenario, tío. Suena a... A próstata, tío. Me suena a culo, de hecho, lo de progenario. ¡Eh, Alondra! Tienes buen aspecto. Me alegro. ¿Ha vuelto a pedirte a tu hermano que vengas? Elro no está en casa todavía, pero volverá en cualquier momento. Se supone que se tomó vacaciones hace tres días. Bueno. ¿Te has enterado de la casa 8 y los agentes que andan por ahí? Admiro lo que haces, en serio. Pero debes de tener cuidado y pensar en los peligros que implica. Si quieres esperar a Elro, podría visitar a algunos de tus amigos, por si no aparece. Vale. Me imagino que me podré meter en las casas, ¿no? Vale. Ok. ¡Hola, Alondra! Papá no ha vuelto aún. Puede que su jefe haya hecho que dase más tiempo otra vez. Eh... Vale. Hostia, me puedo echar a dormir ahí. ¡Qué grande! Para recuperar vida. Venga, Alondra, acabo de hacer la cama. Pues, te jodes. Y ahora me echo en la otra, ¿sabes? O sea, le voy jodiendo a todas las camas de la casa. Eh... Venga, ¿qué tenemos por aquí? ¡Hola! Este es otro profenario. Chémico contra. Trabajar para la sociedad chémico de la sociedad única puede ser bastante conflictivo. Mis compañeros científicos y yo hemos formado chémico contra. Trabajamos un secreto para descubrir una fuente de energía alternativa al carísimo combustible de marfil para ayudar a la gente, ¿sabes? Si nos vemos en público debemos hacer como que no nos conocemos para proteger la causa. Pero por ahora solo puedo ayudarte dejándote mi mesa de ajustes. Vale, aquí es donde vamos a hacer las mierdas. La incapacidad de soportar de ajustes es un espectáculo deprimente. Se solucionan semejantes tragedias, estimada amiga manita. Ranula de ajustes acumuladas. Crea ajustes en la mesa de ajustes. Vale. Este entiendo que es la mesa de ajustes. Los ajustes son pequeños y útiles ayuda. Puedes crearlos en las mesas de ajustes siempre y cuando tengas los materiales necesarios. Encontrarás los materiales necesarios en cofres del tesoro situados por el mundo. Verás la lista de los que necesitas al examinar los ajustes. Equipa ajustes en las estatuas de guardados siempre que tengas una o más ranuras disponibles. Si una ranura está rota, queda inservible. Cuando Alondra sufra daño, se romperá la primera ranura activa empezando por la derecha. Para repararla necesitarás cuadrados de marfil que encontrarás en enemigos o objetos destruidos o al desbloquear caminos. Ok. Vale. Auxiliar. Aumenta el poder de ataque y la llave inglesa. Uh. Esto puedo hacerlo. Vale. Estas son las dos únicas cosas que tengo de momento. ¿Vale? O sea, la especie de cubos esos que deben de ser cubos de marfil. Entiendo. Y el auxiliar. Vale. Pues el auxiliar lo puedo hacer. Así que vamos a ponernoslo. Equipa, desequipa, ajustes en estatua de guardado. Vale. Tenemos que ir entonces a la estatua de guardado. No puedo hacer nada más en la mesa de trabajo. Y la otra mejora realmente tampoco sé ni qué es lo que hacía. Ahora lo miro. Eh... Equipar ajustes. Vale. Se ha desbloqueado esto. Ahora me puedo equipar el auxiliar. Vale. Y se van rompiendo de derecha a izquierda. Vale. Técnicamente entonces ahora tengo que pegar unas hostias como panes con la... Con la bicha esta. Entiendo. Vale. Eso no sé si lo hacía antes. La casa 8 fue arrasada ayer. El señor Andrés vive aquí ahora, pero la señora Andrés murió aplastada o algo así. Vaya. Eh... Alondra. Esto es lo que hace la penitencia a los que pecan. La penitencia está siendo más dura que nunca y me estoy afectando. Me estoy volviendo paranoico. Soy tan devoto como el que más, pero no puedo evitar pensar que mi hija y yo podríamos contrariarle a él y ser castigados. Me gustaría conseguir un sitio para todos en Ciudad 1. Podríamos relajarnos, por fin. Allí no hay penitencia. Es seguro. Además de mi trabajo estoy ayudando a limpiar esto con la esperanza de ganar puntos para mi hija y para mí. Joder. O sea, viven oprimidos. No. Lo siguiente. Vale. Aquí está el cofre, pero la llave está ahí arriba. Me imagino que a lo mejor luego se podrá hacer algo con esto para poder subir ahí arriba. O sea, o a lo mejor desde la propia casa esta a lo mejor se puede salir por arriba del todo. Hola, Londra. Ha venido a ayudar a alguien otra vez. El señor Andrés está arriba rezando a la madre por los pecados de su esposa. Murió por la justa penitencia desatada sobre su casa. Esto me flipa, tío, porque la gente lo da como algo que es válido. O sea, se acaban de cargar a tu familia asesinada y lo ves como algo normal porque estás haciendo penitencia. ¿No crees que es hora de enmendarte? Sea que te dedicas y no puedes seguir así eternamente. Reúnete con el señor Andrés. No puedo salvar tu alma por ti. Hola, señor Andrés. Alondra, mi esposa. Solo buscaba sitios donde recoger champiñones. Lo que hice enfureció a él de alguna forma y nos castigó con la penitencia. Dibujó un par de mapas de unas cuevas y compartió algunos. Las escrituras de él no dicen nada sobre eso. Rezaré por el alma de mi esposa y por la mía. Intentaré comprender. Bueno, eso es que encontró algo que no debía. ¿No puedo salir por aquí por ningún sitio? Es un poco chusta eso. Bueno, podemos bajar. Hola, Alondra. Vale, esto ya... Venga, hasta luego. Déjame en paz, coño. Te voy a enseñar una cosa increíble. Fíjate, hostia. Tiene una llave mecánica también. Ya sé que esta llave inglesa no es tan buena como la tuya, pero la tuya no la hiciste. Pontus, ¿qué estás haciendo? No sé. El señor Andrés está aquí en nuestra casa. ¿Se te ha olvidado por qué ha terminado aquí el solo? Pero a Alondra le va bien. Jamás querría verte correr esa suerte. Bueno, está bien. Alondra, por favor, vete. Eres una mala influencia. Madre de Dios. Es una influencia para el niño. Negativa. Yo solamente quiero ayudar. Centro comunitario. ¿Aquí he entrado? No, aquí no he entrado. ¿Qué es esto? Hola. Tienes un ligero movimiento de cadera. El combustible de marfil es más caro cada día. Este paso moriré congelado en cuanto llegue el invierno. Tranquila, yo avivaré tu llama. Madre mía, el vieja les... Cálmate, Bailey. No vayas a limitar del asiento. Ja, ja. Se utiliza viagra, seguro. Eh, vale. ¿Puedo hablar con el...? No. Esa luna lleva décadas desmoronándose. Parece que cuanto más se deshace, más penitencias hay. Es por los pecados, ¿no? ¿Crees que podrían caernos trozos de luna en la cabeza? Bailey no lo permitiría. Los pondría de vuelta en órbita un puñetazo, nena. Conversaciones de bar que me dan igual. Hasta luego. Vale, me imagino que tendré... Mira, efectivamente, digo. Tendré que volver aquí. Hola, girasol. ¿Cómo está la heroína de la casa 4? Esta se supone que es mi hermano, ¿no? Lo siento, pero tengo que irme de nuevo. Solo quiero asegurarme de que mi familia tiene una casa en condiciones, ¿entiendes? Me hubiera gustado pasar más tiempo contigo, pero ya sabes cómo es la sociedad. No hablemos de eso. ¿Me harías el favor de llevar este botellito de marfil al progenario de la iglesia? Aunque arreglemos el problema mecánico, el maldito trasto sigue necesitando combustible para funcionar. Bueno, al momento no puede pasar más tiempo contigo, Alondra. Nuevo objeto clave. Boleto de marfil. Vale. Vamos a entregar esto. ¿Cuánto tiempo llevo? 24 minutos. Vale, pues creo que voy a entregar esto y lo voy a dejar aquí. A ver. A ver qué ocurre. Progenario. No habla conmigo. Vale, pues ya está. Ya tengo la batería de marfil. Vamos a entregarla. Uy, me he vuelto a meter. Es muy agradable también la música y eso. O sea, me parece que está muy chulo en ese sentido. Me imagino que tendría que trásele. Deja que te eche un vistazo, preciosa. ¿Te estás portando bien? Sí, papá. Alondra rápida como el rayo. Ven aquí junto a la trampilla. Vale. Ahí hay un... Esto siempre se te ha dado bien. Yo soy un inútil. Tú obras tus milagros y yo te ayudaré si lo necesitas. Vale. Vamos ahí. La luna tiene una pinta horrible, ¿verdad? Elro. ¿Qué ocurre? Dijiste que tenías que irte otra vez. ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Me obliga el trabajo de la sociedad, como siempre. ¿Tan importante es el trabajo que haces para la sociedad? ¿Me acabas de insultar? No. ¿Qué hace Alondra aquí otra vez? Joder, pues currar como una negra, ¿no ves? La casa está rota. La están arreglando. ¿Quieres vivir en una casa estropeada? ¿Viste la casa 8 al volver? Las visitas de Alondra ponen a nuestra hija en peligro. ¿Por qué eres tan cruel con Alondra con lo que nos ayuda? No soy cruel. Solo temo por nuestras vidas. Nadie escapa de la penitencia. Alondra nos ha ayudado otra vez si no hemos sufrido la penitencia. ¿Qué dices a eso? De todas formas, no podemos pagar los servicios del gobierno con la escasez de combustible de marfil. ¿No puedes pedir otro trabajo? ¿Haciendo qué? Me da la sensación de que piensas que soy un inútil. Lo eres. Y no funciona así. No se cambia de trabajo así como así. ¿Cómo te va, Alondra? Solo me preocupo por mi familia. ¿Y yo no? Dios. Toma. Zasca. Entra la boca. ¡Oh, no! ¡Hedonismo! Alondra. Malandrina. Puerta a las andadas. Y tú, el ro... Cuenta y subordinación. Pobre de nosotros que sufrimos semejante depravación y todo eso. Entonces, él desea respetuosamente que sufráis la penitencia en vuestra casa. Así que no os resistéis y volveréis a la cama antes de lo que os imaginéis. Cerrad los ojos y pensad en papá. El pecado de ser cosa de familia. Se filtra en la comunidad e infecta el sentido común. Joder, mirad para abajo porque son súper chulos los soldados, tío. Tengo que irme. Las salidas están selladas y listas, señora. Sí, sí. ¿Dónde está Delfín? He ido al campamento del Cormado, creo. Bien, entonces ya no tenemos que enseñarles sus futuros dominios. A ver, le tengo tanta manía como a vosotros a ese chaval. Pero vais a enhorar los deseos de madre por eso. Yo, yo, yo... No sé a quién le puede decir que no, señora. Por favor, no me haga daño. No hay recursos irresponsables. No, mi recurso. Delfín, ese bicho raro. O sea, si no lo consigo mismo. Malcriado. Egotismo. Madre mía, está siempre a lo suyo. Llevemos a Londra a la presión del asentamiento y que él se ocupe de Elro. Que pase la noche con esa asquerosa saqueadora. Venga, vámonos. Pues aquí parece que se van a cargar la casa. Con estos centros. Oh, no. Creo que mi familia ha muerto. La niña tenía que ser mi sobrina, por cierto. A estas alturas ya debería saber reprogramar estas estúpidas puertas. Dijo, el cable amarillo es la clave. Pero solo veo una... Uno aureolina. Joder, tío. Se supone que es amarillo, ¿vale? Por lo de aureo, que es de oro. Mira, da igual. Aquí planto una semilla. Aplastar un pino. ¡Ah! Dios. Sabía que iba a pasar eso. Anda, mirad. Castañolas. ¿Qué? Otra persona. Los guardias también son prisioneros. No me quedan semillas. Menos mal, si la puerta se hubiera convertido en un árbol, habría sido igual de molesto. En fin. ¿Para qué usas esta cosa? Oye, eres una mecánica, ¿no? Bien. ¿Crees que podrás abrir esa puerta para que podamos salir de aquí? ¿Algún problema? Bueno, estás en la cárcel. No te preocupes. Puedo ponerte a salvo cuando salgamos de aquí. Mira, no sé qué te ha pasado, pero si te quedas acabarás muerta. Salgamos de aquí y que esos idiotas vean que no pueden retenernos. Me llamo Mina, de los piratas. Así es como nos llamáis. Vamos, ¿no es más romántico llorar bajo las estrellas? Perdón, no quería ser grosera. Quizás me encuentras repelente. Samba siempre dice que tengo que hacer algo con mi mal olor. Yo no... Se está oliendo un sobaco, tío. Yo no lloraría si tuviera que compartir la cama conmigo. Pero como siempre, no merece la pena casarse para nada. Vale. Qué bien. Será mejor que recojas esa gigantesca llave inglesa. Vale. Y ahora ya puedo abrir esto. Vale, lo voy a dejar aquí, chicos. Porque creo que ya a partir de aquí vamos a continuar con la historia en otro punto. Así que ya sabéis. Si os está molando la serie, si os gusta y tal. Darle ahí un licazo bastante gordote. Vale. Que vea yo ahí... Que vea que hay gente. Que hay gente. Que hay cosica. Un remoguello. Vale. Así que nos vemos. Chao, chao. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.